¿Tú crees que entrenar en casa es imposible? No dejes que la situación te domine. Puedes utilizar como pesas envases de detergentes, envases de agua, bolsos. Y como banco puedes utilizar sillas, sofás, el borde de tu cama. Coméntame, ¿qué prefieres entrenar tú? ¿En el gym o en tu casa? Los leones. En fin, ¿les ha pasado que por alguna razón, ya sea durante el año pasado o este año, les ha tocado entrenar en casa y has creído que no se puede tener un buen entrenamiento efectivo e intenso? ¿Te has desmotivado? ¿No te has sentido con muchas ganas? ¿Te has frustrado? Si eres tú, déjame aquí en tus comentarios, ¿dónde prefieres tú realmente? ¿En entrenar en el gym o en tu casa? Porque voy a estarlos leyéndolo. Pero es importantísimo que sepas que es mucho mejor y mucho más preferible entrenar en casa y hacer algún tipo de movimiento, ya sea porque hayan cerrado tu gimnasio, que dejar de hacerlo por completo porque si no te va a pasar como un carro cuando dejas de prenderlo y encenderlo en el que el motor se va dañando. En nuestro cuerpo no quiere decir que nuestro motor se vaya a dañar, pero va a ser mucho más complicado regresar al ritmo que teníamos previamente, al contrario de que nos hubiésemos mantenido haciendo ya sea un poco de movimiento cada día, así estemos entrenando en casa. Por eso es que es importantísimo que veas este video porque te voy a dar todas las herramientas para que sepas qué implementos utilizar en tu casa, cómo adecuar tu entrenamiento a ella y lo hagas de la forma más efectiva posible. Ok, te tocó entrenar en casa y ahora, ¿cómo hacemos? Vámonos por los primeros, por los implementos y cómo vamos a adecuar nuestro entrenamiento en la casa. Y lo primero van a ser los implementos gratis, los que ya tenemos en la casa, los que a todos nos gustan. El primero, las pesas que están en el gimnasio, tus músculos no las reconocen, no quiere decir que si no utilizas pesas en el gym no van a ver un resultado porque cualquier otra cosa que haga resistencia va a poderte ayudar a hacer la misma función. En este caso puedes utilizar cosas que ya tienes en tu casa, como bolsos o mochilas que puedas rellenar de libros o de alguna otra cosa que pueda hacer peso para colocártela ya sea en la espalda o colocarla por el frente. Puedes utilizar envases de detergente, puedes utilizar envases de agua que puedas colocarle agua para realizar más carga y más peso en ella. Puedes utilizar alguna caja que tenga alguna forma de cargarla para que puedas colocártela y cargarla en alguno de los movimientos. Y adicional a eso, puedes valerte de cosas como sillas, como sofás, como el borde de tu cama para hacer ejercicios como los hip tros, los longes, como algunos remos y muchas variaciones de ejercicios que puedes apoyarte en estos implementos para usarlos como banco y en los que te mencioné anteriormente para utilizarlos como las pesas. Segundo, vámonos con los implementos que puedes comprar. Estos son opcionales si tienes la posibilidad de adquirirlos, ya sea por internet, ya sea que vayas a algún sitio y los adquieras. Es súper brutal que puedas adquirirlos porque te van a ayudar bastante. Primero las pesas, ya sea la pesa normal, pueden ser los queridos, hay diferentes presentaciones en las que puedes adquirirlos. Yo te recomiendo que adquieras un rango de pesas variado. Puedes adquirir de entre 5, 10, 15, 20, pero que te permita tanto hacer ejercicios como de la parte superior del cuerpo en especialmente tomar en cuenta que los ejercicios de hombros requieren un peso un poco más pequeño que podamos dominar correctamente y ejercicios de pierna y de quizás pecho, espalda, podemos cargar un poco más de cargas elevadas. Es importante tener eso en cuenta cuando vayas a comprar tus pesas. También las ligas son una herramienta brutal para hacer gran variaciones de ejercicio, especialmente de espalda que es un poquito limitado en la casa y las bandas que se colocan alrededor de las rodillas y también las bandas de tela que se colocan alrededor de la rodilla o en algunas otras posiciones que son brutales para el entrenamiento de luchos, de piernas y tienen algunos otros usos, pero esos son mis tops para los implementos que puedes comprar y hacer tu entrenamiento en casa súper efectivo y brutal. Ahora bien, tenemos ya los implementos, ya sabemos qué utilizar, ya sabemos cómo adecuar esas pesas, cómo adecuar los bancos que podemos utilizar en la casa, cómo hacemos realmente efectivo nuestro entrenamiento en la casa. Y te voy a dejar con un solo tip, no quiere ser que sea el único, pero en mi opinión es uno de los más importantes. El tiempo. ¿El tiempo? ¿A qué me refiero con el tiempo? Lo único que vas a hacer es, si no tienes un cronómetro en tu casa, si no tienes un reloj, puedes buscarlo en tu teléfono, descargarte una aplicación que te permita colocar el tiempo y apegarte al tiempo de descanso entre sets y puede que tu rutina sea medida por tiempo, que también está excelente, pero hacer tu entrenamiento en casa efectivo va a depender mucho de qué tan responsable e intenso seas con él. El tiempo y el cronómetro te va a permitir mantener ese tiempo de descanso medido, preciso, para poder recuperarte lo necesario e ir de uno al mismo set, pero incrementar la intensidad por la vía del tiempo y de los tiempos de descanso y los tiempos de duración de lo hacerte. Muchas personas se preguntan ¿Es posible ver resultados en casa? ¿Es posible quemar grasa? ¿Es posible aumentar masa muscular? Y fieras, totalmente posible. Es totalmente posible hacer cualquiera de los dos resultados, pero va a depender muchísimo primero de ustedes individualmente, de su nivel previo y lo más importante, de la alimentación. La alimentación va a ser lo principal para que puedas conseguir tu resultado, tanto ya sea de perder grasa o ya sea de aumento de masa muscular. Y esa es una de las razones vitales por las que desde que el año pasado empecé a trabajar en este proyecto de Cero Cursos en la aplicación, que con mucha emoción este mes de julio ya está saliendo para el grupo de la pre-venta, pero tú puedes también participar en ella. Vas a poder tener tu alimentación de una forma súper simple y que vas a poder combinarlo con tu entrenamiento como nunca antes lo habías hecho en otra aplicación. Vas a poder simplemente escoger el alimento que tú quieres y vas a tener la porción que necesitas en tu plato para poder cumplir con ese objetivo que quieres, combinándolo con el entrenamiento al mismo tiempo. Para las personas que quieran participar, puede que cuando estés viendo este video ya haya salido la pre-venta, pero igualmente te voy a dejar el link aquí en la descripción para que vayas y puedas inscribirte. Así que mis fieras, muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por su cariño. Espero que en este video hayan visto, hayan aprendido algo. Si así fue, no duden en suscribirse en el botoncito que está ahí abajo en este canal, porque la misión completa de este canal, la misión principal, es darle el mayor contenido de herramientas y ayuda a ustedes para que logren cosas que antes en eras imposibles, que a lo mejor creías que no podías lograr a través de la alimentación, a través del entrenamiento y a través de ayudarlos a buscar una mejor versión de ustedes cada día y haciéndolo dando cero excusas en el camino. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben, a todas las personas que se van a sumar luego de este video, bienvenidas sean y prepárense para la mejor experiencia y la mejor ayuda realmente de parte de mí y de parte de todo el equipo que está de cero excusas. Así que mis fieras, sin más nada que decirles, les mando un abrazo gigante y como saben y como siempre lo digo, a meterle confianza, ¿ok?